Son nueve creaciones a escala pequeña de los inventos más emblemáticos que supo inventar en su momento Leonardo da Vinci. Y es que significaron un antes y un después en la ingeniería mundial y que serán expuestos en la ruta de da Vinci en diferentes lugares de Temuco y Padre Las Casas. Hay muchos inventos que tienen que ver con la aerodinámica, como el tornillo volador que lo tenemos hoy día expuesto aquí, y la catapulta que se aplica quizás en otros sistemas, pero que en este caso digamos forman parte de los inventos de Leonardo. Hoy día vemos en el Cerro Mariposa como vuelan los parapentes, ¿cierto? Irán parte de la dinámica del vuelo. Parte con los estudios de Leonardo da Vinci nos permite hoy día conocerlo de mucho mejor forma. En general Leonardo da Vinci es muy conocido por sus pinturas, por sus esculturas en muchas ocasiones y bueno por el hombre Vitruvio. Pero más allá de eso también Leonardo nos aportó mucho lo que es la ingeniería y la arquitectura. Y bueno la idea de esta presentación fue de alguna manera mostrar, ¿cierto? Algunos trabajos que él desarrolló dentro de su pensamiento, digamos, de su creatividad. Que han sido parte hoy en día de las actividades, ¿cierto? Y del desarrollo de ciertos equipos, herramientas, vehículos, bicicletas, etc. Hace 1300 años el también pintor, ingeniero y arquitecto y experto en 11 especialidades más inventó un sinnúmero de obras que resultaron ser predecesores del helicóptero. El martillo, la catapulta, puentes y parapentes. Inventos que hoy siguen tan vigente como en aquellos tiempos. Sirve mucho para entender mejor lo que es su obra, porque muchas veces uno ve solo las imágenes de lo que él creó, pero no siente o no se da cuenta de la magnitud que era lo que proponía. Nosotros estudiamos el ornitóptero, que en sí era una máquina voladora que se basaba en el aleteo. Quería que el hombre, o sea, sus primeras incursiones en el vuelo fue a base del hombre aleteando. Por tres códices que escribió sobre el vuelo de las aves. La obra sí la escogimos por, claro, la genialidad de Da Vinci, pese a esos remotos años, ya tenía un concepto ya del helicóptero, el helicóptero que conocemos hoy en día. De hecho funciona casi con el mismo sistema de girar y que en la misma aire se vayan cortando el aire y que ese impulso le haga elevarse a la tierra. Claro que en esos tiempos no existía la tecnología, la maquinaria, el motor que haría funcionar esta. Eran cuatro personas empujando, querían girar esto, pero claramente era un adelantado a su época. Las esculturas realizadas por alumnos de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma estarán en exposición en el pabellón El Amor de Chile de Temuco. Luego pasará a las instalaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, visitará Talquechillán y podrían terminar, posiblemente, en el Centro Cultural de Padres Las Casas.